Muy, pero muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al evento Historias y Canciones del Pacífico. Este evento parte de las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender actividades para toda la familia, propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional y que se transmiten todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Esta tarde tenemos la fortuna de contar con la compañía no solo de una, sino de tres increíbles invitadas, quienes con sus hermosas voces y sus lindos vestidos nos deleitarán y transportarán al Pacífico colombiano. Esta tarde la encargada de dirigir esta gran embarcación es la talentosa Aurora Casierra, cantadora tradicional de Tumaco. Su madre era cantadora y su padre músico, por lo que se crió con un fuerte apego a la música tradicional del Pacífico. Ella lidera un proceso de formación en música y cantos tradicionales del Pacífico con niños, niñas y adolescentes en algunos barrios de la ciudad de Bogotá. Uno de sus principales objetivos al trabajar con niños afro es brindarles las herramientas alternativas como la música para construir paz. Así mismo resalta la importancia de inculcarles las tradiciones culturales para que nunca, nunca, nunca olviden de dónde vienen. Entonces los invitamos a todos ustedes en casita a que disfruten esta tarde llena de música en compañía de Aurora Casierra y sus dos hermosas nietas. Bueno, hoy tengo dos invitadas especiales que son mis nietas, Astely, que está a la izquierda, Joy, que está a la derecha. Ellas siempre me acompañan cuando yo hago estas actividades, que ellas cargan cada una, tienen dos bebés, una niña que es afro y la otra es mestiza. Lo mismo Joy tiene un niño y una niña. Y siempre que cantamos estas canciones de Tuna, ellas siempre me acompañan conmigo y entonces ellas hoy van a cantar. Entonces vamos a cantar la canción, ¿sí? Siguiente. Tres bolitas de oro, anaré, voy a mandar a hacer, anaré. Tres bolitas de oro, anaré, voy a mandar a hacer, anaré. Una pa' maría, anaré, la pa' la goce, anaré. Una pa' maría, anaré, la pa' la goce, anaré. Yo no quiero una, anaré, ni tampoco dos, anaré. Yo no quiero una, anaré, ni tampoco dos, anaré. Yo quiero en la mía, anaré, la que se perdió, anaré. Yo quiero en la mía, anaré, la que se perdió, anaré. Y yo difícil, anaré, ha sido en Belén, anaré. Y yo difícil, anaré, la que se perdió, anaré. Y yo difícil, anaré, necesito, anaré. Y yoался, anaré, la que se perdió, anaré. Y yo strong, anaré, la que se perdió, anaré. La pa' maría, anaré, la que se perdió, anaré. No somos ni ganarés, no queremos ser ganarés, no lo quiero ocurrir. Y no vamos a dos, no lo quiero uno, y no vamos a dos ganarés, porque me da un día ganarés, la presentación ganarés, porque me da un día ganarés, la presentación ganarés. Bueno, niños, quisiera hacerles una pregunta, quería saber qué color tiene Ashley y yo impuesto, en esos vestidos hermosos que tenemos puestos hoy, entonces para que ustedes vayan a responder. Voy a cantar una canción de cuna, quisiera saber para ustedes qué es una canción de cuna, qué significa una canción de cuna, y allá vamos. Arrurru mi niño, arrurru mi amor, arrurru pedazo, arrurru pedazo, arrurru pedazo de mi corazón, arrurru pedazo de mi corazón, y este niño quiere, y este niño quiere, y este niño quiere, este niño quiere, este niño quiere, este niño quiere, que arrurre yo, este niño quiere, que arrurre yo, este niño quiere, que arrurre yo, lo arrurre su madre, lo arrurre su madre, lo arrurre su madre, que pasó dolor, Lo arrulle su madre que pasó dolor Duérmanse mis niños, duérmanse mis niños Duérmanse mis niños, duérmanse mis niños Duérmanse mis niños, duérmanse mis niños Porque no soy eso, porque no soy eso Porque la piel está abierto, va a haber faltado Porque la piel está abierto, va a haber faltado Si yo fuera rica, si yo fuera rica Si yo fuera rica, te gustan y ciena Si yo fuera rica, te gustan y ciena Lo hiciera ustedes, lo hiciera ustedes Lo hiciera ustedes con amor de seda Lo hiciera ustedes con amor de seda Para un pedazo de mi corazón Para un pedazo de mi corazón Ahora vamos a cantar una Para ustedes que es un orgullo E imagínense que es un orgullo Ahí les dejo esa palabrita para que ustedes la respondan Allá en el mar, en el fondo del mar Allá en el mar, en el fondo del mar Yo vi una medalla de Uruguay Yo vi una medalla de Uruguay Yo sé la perdiada Carmela Yo sé la perdiada Carmela Y no me vas a cantar Yo no sé la perdiada Scarlett Y no me vas a cantar Yo no me gusto grade Ni con hoja de café Ni con hoja de café Yo canto en mi memoria, yo canto en mi memoria, porque Dios me dio sabiduría, porque Dios me dio sabiduría. Allá en el mar, en el fondo de paz, allá en el mar, en el fondo de paz. Yo de una vida, allá tu, yo de una vida, allá tu, yo sé la primera también, allá tu. Y dame la pizona, y dame la pizona, mi garganta no es de palo a viajar, mi garganta no es de palo a viajar, mi churo de carpintero hay, mi churo de carpintero hay. Y si quieren que les cambie a viajar, y si quieren que les cambie a viajar, se me gusta oprimir, se me gusta oprimir. Y si quieren que les cambie a viajar, y si quieren que les cambie a viajar. y no me da mi soja tu compañera de la papua tu compañera de la papua y ayude y ayude y ayude y ayude y ayude pobrecita muchachito pobrecita muchachito sus manos los son de acero y sus manos los son de acero allá en el mar en el bosque allá en el mar en el bosque yo de una pedalla yo de una pedalla yo sé la pedalla carmela yo sé la pedalla pero me da y no me da mi soja 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 bueno la nueva canción que viene es una canción muy bonita ustedes se van a imaginar cuando la escuchen y yo a esta tarde se me ha venido yo a esta tarde se me ha venido y la voz de un se me ha traído y la voz de un se me ha traído mi padre me me cumplía mi padre me cumplía hija con mucha atención hija con mucha atención para que aprendas el arte para que aprendas el arte y siga la tradición y siga la tradición para esta tarde que no haya venido para esta tarde que no haya venido la voz de un me ha traído el amor a ustedes me ha traído yo le decí a mi padre yo le decí a mi padre que estoy ahí para aprender que yo lo hice para aprender para enseñar para enseñar para enseñar a los niños que no se van ya perder que no se van ya perder para esta calle que no se perdí que no se van ya perdí se levantó porque se va allí solito se levantó El perdíneo se levantó, el perdíneo, yo a esta casa no me he venido, yo a esta casa no me he venido, el amor de ustedes, me ha traído, el amor de ustedes, me ha traído. Bueno, la segunda canción que viene es otro arrullo, como arrullo y canción de Cuma. Cuando ustedes escuchen esta canción y este arrullo, se van a imaginar de dónde viene y que está en su bebeda, en su frío o en su playa. Dice así. 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 Dice. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a imaginarnos que estoy en mi tierra. Y en mi tierra, en la montaña, en la montaña, en ese paisaje. Esta canción, la voy a cantar. ¿Es así? Yo me vine de tu mar, yo me vine de tu mar, buscando oportunidad, buscando oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un lindo cununo, porque hay cununo hembra y cununo macho, y también que a veces nosotros nos equivocamos cuál es el cununo y cuál es el cununo... a veces nosotros nos equivocamos y no sabemos cuál es el cununo hembra y cununo macho, entonces este cununo y también hablamos de los instrumentos del Atlántico, porque a veces decimos tambora y no tenemos en el Pacífico, tenemos cununo y no tenemos tambora, entonces es la diferencia. Desde el cununo se toca con las dos manos, como ustedes ya saben, si ustedes no tienen en su casa un cununo, entonces pueden agarrar un balde o en la pierna y empiezan a tocarlo, para que aprendan a ver el significado de los instrumentos, y entonces hay una olla, pueden agarrar un balde o con una olla o con un balde en una pared, pueden hacerlo en las piernas, o con las mismas manos hacerlo también. Entonces, este es el cununo de hoy, es un cununo muy bonito, yo lo quiero mucho porque los cununos para nosotros, las mujeres del Pacífico, tienen un significado muy importante, que no, por ejemplo, aquí encima no nos pueden recostar, encima del cununo no se puede recostar, no nos puede montar nada, porque los cununos para nosotros son sagrados, es vida, los instrumentos del Pacífico para nosotras, es vida, es amor, es salud, es toda esa sabiduría que sale de aquí, de este cununo, sale mucha sabiduría para nosotras, entonces cununos para nosotras es parte de nuestra familia, nuestros instrumentos del Pacífico. Entonces ya ustedes ya vieron cómo se toca un poquito, yo no soy experta en tocar cununo, estoy aprendiendo también, y la idea es que esto lo practiquen en casa con los papitos, con los hermanos, en familia, un fin de semana, se reúnan, que están estresados, desestresados y como agarran un cununo y empiezan a hacer el toque, un toque de capa coyuca, y ahí eso se les va a salir de todas esas habilidades que ustedes tienen, porque es muy importante tener unos dos instrumentos en la casa, si uno no los tiene se los inventa, en esta pandemia lo que hacemos nosotros es inventarnos cosas para que todos vivamos en la casa relajados y con toda esa sabiduría. Entonces ahora les voy a cantar una canción, otra canción, otro arrullo, para que ustedes se lo aprendan, porque eso es muy bonito, uno aprende las canciones, las canciones, los arrullos, las canciones tradicionales del Pacífico, las canciones que escuchamos, entonces de vez en cuando pueden escuchar y aprender y saber también de esas canciones, de dónde vienen y por qué las cantan y por qué les encantan tanto a las mujeres del Pacífico cantadoras. Entonces yo les voy a cantar una canción muy bonita, que dice, habla mucho de los santos, y es una canción que me lleva al otro extremo del Pacífico, que dice eso. ¡Apallá yo cuido de mi Padre Jesús! ¡Apallá yo cuido de mi Padre Jesús! ¡J需要 un gobierno de mi Padre Jesús! ¡J需要 un gobierno de mi Padre Jesús! y a falla yo pida de mi madre Jesús, a falla yo pida de mi madre Jesús, solo tú debes, me apaga la luz, solo tú debes, me apaga la luz, compañero de mi amor, una de mi madre Jesús, compañero de mi amor. Soy de mi madre Jesús, ayúdeme a tu monero, porque me apaga la luz, ayúdeme a tu monero, porque me apaga la luz, pobrecito de allí. Soy de mi madre Jesús, pobrecito de allí. Soy de mi madre Jesús, mando los dos de acero, porque me apaga la luz, mando los dos de acero, porque me apaga la luz, y a falla yo pida de mi madre Jesús, a falla yo pida de mi madre Jesús, solo tú debes, porque me apaga la luz, y a falla yo pida de mi madre Jesús, a falla yo pida de mi madre Jesús, porque me apaga la luz, 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 Bueno, estas canciones se cantan a los santos, a los niños, para dormir, para comer, para bañarlos, para darles un masaje, para chumbarlos. Porque nosotras, las mujeres del pacífico, cuando estamos haciendo dormir a un niño, estamos cantando una canción, bien sea un arrullo o una canción de cura, estamos cantando, estamos meciendo, o le estamos dando de comer, si es un bebé le estamos dando el pecho, y estamos meciéndolo y le estamos cantando. Porque nuestros niños, con nuestras canciones, ellos se duermen más relajado, duermen más tranquilo, y lo mismo como madre, está más pendiente que ellos van a quedarse un buen rato dormido para uno poder hacer sus quehaceres. Y ustedes en las casas, niños, van a hacer esto, no van a darle el pecho porque son unos bebés, pero van a agarrar sus bebés que tienen ustedes, sus muñecos, sean afros, sean vestidos, sean de la que tengan en la casa, y van a hacer este experimento, van a jugar con sus muñecas y van a hacerlas dormir. Les van a dar de comer, las van a bañar, les van a hacer todas las cosas que estamos diciendo aquí, a practicar, pero lo vamos a hacer en familia, porque resulta que en familia, el grupo familiar se ve más armonizado, y ahí la familia se vive más. Entonces, la idea es que esto ustedes lo compartan en familia, el día que lo vayan a hacer, lo hagan con la mamá, el papá, los hermanos, los abuelos, todo, y hagan esto, y verán que se van a divertir, y van a decir, oye, cantar es muy bonito, cantar es relajarse, cantar es salud, cantar es vida, cantar es tradición, no olvidar de dónde venimos, no importa de dónde usted venga, pero si nosotros cantamos y estamos enfermos, estamos sanando. Si estamos bien aburridos, así como de mal genio, si cantamos un arrullo, o cualquier canción que ustedes se sepan, eso ya es sanación, y eso ya es vida. A mí me contaba mi mamá, cuando estaba pequeña, que ella me cantaba, y yo, ella se destresaba cuando se ponía a cantar, entonces ella me cantaba una canción de cuna, cualquier canción de cuna, de las que ustedes ya escucharon ahí, o cualquier arrullo, y se ponía a cantar, y me decía, hija, cuando yo estaba pequeña, tú estabas pequeña, yo te cantaba mis canciones, o me inventaba cualquier canción de cuna, o cualquier arrullo del pacífico, y yo me ponía a cantarte, y cuando yo me daba de cuenta, tú estabas bastante destresada, porque llorabas, y llorabas, no sabía por qué, y cuando yo me ponía a cantar, y te cantaba esa canción, tú te quedabas dormida, profunda, y yo me quedaba tranquila, me tranquilizaba yo, te relajabas tú, y también, y yo me iba a hacer mi posición más tranquila, y más relajada. Eso es lo que vamos a hacer en casa, a cantar, a reír, porque la música es vida, la música es, 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 es todo, es todo. Si nosotros no cantamos, estamos muy amargados, aburridos, pero si nosotros cantamos, le cantamos a esos niños maravillosos que tenemos en la casa, a esos abuelitos, a todos, a todos, verás que vamos a tener una vida más tranquila, más sana, y vamos a estar más contentos, más, más juiciosos, y nuestros niños, y nuestras niñas, van a hacer más casos, que van a poner una cara así como, uy, que aburrido, y además, como tengo unas niñas que están como ya cansadas de cantar, entonces, no van a poner la cara que están teniendo ya ustedes, no van a hacer una relación de felicidad, entonces, los arrullos, son salud, son amor, son paz, son tranquilidad, sanación, es lo más importante, que es unión, es hermandad, entonces, los arrullos es sanar, es todo, son todos para nosotros las mujeres del Pacífico, y yo creo que no solamente para nosotros, sino para todo el mundo en general, pero en especial a las mujeres y a la gente del Pacífico, es algo muy bonito, yo vengo de una vereda que es Vuelta del Gallo, y a mí me gusta mucho cuando yo voy para allá y escucho esas canciones de cuna, estos arrullos, estos cantos, que uno va llegando a la orilla del río, y empiezan desde las casas que están cantando, se escuchan ese sonar de esa, de esa, de esa voz, de esas matronas, que saben mucho más que yo, y uno dice, uy, voy llegando a mi tierra, voy dándome un alivio de tranquilidad, dejando todo ese peso atrás, entonces, eso es, eso es la canción, estos son los arrullos del Pacífico, si yo voy a cocinar, voy a cantar, yo voy a lavar, voy a cantar, voy a lavar un plato, lo hago todo cantando, porque la música es vida, la música es amor, y especialmente para ustedes, hermositos niños, hermosos, familia, es bueno tenernos todos, estar todos unidos, y cantar, y reír, y estar feliz, de todo, de todo, así de no estar enfermo, toca estar riendo para que todo sea más rápido, sea más, 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 más huella la vida, o sea, más, todo más emocional, entonces eso les cuento de las canciones de cuna de los arrullos como les contaba antes cada vez que yo cantaba una canción yo les contaba algo diferente que el significado, que ustedes también sepan que es un arrullo empiecen a mirar que es un arrullo es una canción de cuna porque se le canta un arrullo a un niño porque se le canta una canción de cuna a un niño, en qué momento se canta un arrullo, en qué momento se canta una canción de cuna en qué momento se tocan los instrumentos si uno no quiere tocar los instrumentos lo importante es cantar sin instrumentos, lo importante es sentirse alegre, sentirse feliz sentirse con vida con toda esa armonía, esa alegría que tenemos todos adentro y que no la sacamos yo sé que estamos en un tiempo de pandemia pero eso no importa, la pandemia con la música se sana y tenemos que todos ser alegres y ser felices y darle amor a todos los vecinos pero especialmente a esos niños que tenemos en casa cantarles, contarles historia historia de nuestros abuelos de nuestros pasados de nuestros ancestros es muy importante y yo siempre tengo mis muñecos afros ustedes van a comprometerse conmigo que van a comprar muñecos afros o van a hacer muñecos afros en sus casas de tela no compra la tela y hace muñecos afros y le queda muy bonito y vamos a tener no solamente muñecos muñecas blancas sino que vamos a tener mestizas y blancas y si podemos también hacer unas muñecas indignas mucho mejor porque la idea es tener la diversidad más espero que les haya gustado que se digan que se diviertan muchísimo y si ya nos tenemos que despedir chao chao nos vemos en la próxima una próxima oportunidad muchas muchas gracias Aurora Casierra por desempeñar esta labor tan importante con las niñas y los niños en la formación y conservación de las tradiciones culturales muchísimas gracias además a sus nietas Aslis Arabia y Stephanie Borja quienes compartieron sus voces energía y sonrisas con todos nosotros fue una tarde cargada de saberes tradición y mucho mucho canto recuerden que las experiencias para jugar narrar explorar crear y aprender son transmitidas a través del canal de YouTube de Colombia Aprende todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde también pueden sintonizar Profe en tu casa todos los días de 10 a 11 de la mañana por Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia si tienes comentarios sobre esta experiencia no dudes en compartirlos con nosotros en la encuesta que encontrarás en la descripción del evento de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos y te invitamos a disfrutar de los eventos que el Ministerio de Educación Nacional tiene para ti que el Ministerio